Tiro Libre llega gracias a Green Line, vehículos eléctricos. Hola amigos del canal de Tiro Libre. Más una entrevista internacional. Un jugador que dejó a Wey aquí en el Sporting Cristal. Ha sido mi compañero, una persona espectacular, un profesional de primer nivel. Y entonces te apresento a ustedes, mi amigo Pedro Garay. ¿Cómo estás hermano? Un gusto tenerte acá. Muy buenas noches Marcos, el gran Marquiño. Un placer estar conversando contigo y a la vez comunicarme con la gente que no vio un lugar vistiendo la camiseta del Sporting Cristal. Ojalá que la entrevista sea para bien como ustedes lo dicen. Bueno Pedro, la verdad que yo no sé, y mucha gente tampoco, cómo fue tu infancia en Paraguay, donde tú has nacido. ¿Cómo ha sido ahí tu infancia? Cuéntanos. Bueno, yo nací en una provincia de Paraguay, que se llama Puerto Rosario. A escaso metro del río Paraguay. Después nos mudamos, mi hermano, mi hermano, tenía un hermano mayor que jugaba en el Club Nacional aquí en Paraguay. Y él nos dijo para que viniéramos a Asunción, para que nos radicáramos a Asunción, para que estemos más cerca de él. Nos mudamos, yo vine cuando tenía ocho años. Y pasaron los años y después empecé a jugar fútbol con los amigos, torneo de colegio. Y bueno, en fin, así empezó mi carrera de jugador. Tú inicias en América, ¿no es cierto? No, no, yo empecé, yo empecé por invitación de unos amigos, me fui a jugar por, dice, acá tenemos la, o sea, el DNI para jugar, para presentar en los partidos. Y a mí me invité con mis amigos y me fui a jugar con DNI de otro jugador, de otro jugador en la edición de menores. Empecé en una club y estaba en segunda de ascenso que se llamaba Capitán Fijari. Y empecé a jugar fútbol con el documento de otro, de otro jugador, de otro jugador. Eso fue una anécdota que yo siempre les cuento a todos. Y en ese partido se fue a ver el presidente del club, el presidente del club donde, o sea, donde iba a empezar a jugar. Era una categoría de 16 años, 16 años en la cual yo empecé. Porque a mí me gustaba mucho el estudio, jugaba bien, empezaba jugando bien el fútbol también, pero no quería, no quería agarrar el fútbol como una profesión. Simplemente quería dedicarme a otra cosa, ser un contador público en esa época. Y gracias a Dios me salieron bien todas las cosas en ese partido. Y termina el partido ganando nosotros el equipo que donde yo militaba, ganamos 8 a 2. 8 a 2, inclusive yo hice 4 goles. En esa época jugaba de volante mixto, de número 8. Llegaba y marcaba. Y terminando el partido me llama y me dice si yo de dónde era y le dije que yo era hermano de los Garay que estaba jugando en la primera, que también estaban jugando en ese equipo. Mi hermano estaba jugando en ese equipo en esa época. Ah, ya que me dice que yo era mejor que ellos, que de repente ya que yo fiche por el equipo. Y yo le dije que no, tenía que, tenía que, él tenía que ir a conversar con mi papá, porque en esa época los padres eran bien bravos. No permitían, no permitían que la cosa haga uno personalmente. Ya. Y el señor, el presidente, llegó a casa, habló con mi papá y al día siguiente ya me fichó. Y así empezó mi carrera deportiva en ese club que se llama Capitán Figari. Capitán Figari, o sea, ahí tú tenías cuántos años? Tenía 16 para 17. Ah, perfecto. Y después sí te vas a América. Sí, y después me fui a Sudamérica en el 80, en el 79, en el 79 este equipo de Capitán Figari ascendió, o sea, subió a la profesional. Subió a la profesional y ahí me llama el técnico, me tiene en cuenta, yo tenía 17 y iba a cumplir 18. Me llama y me pone como titular en el equipo. Inclusive me puso contra Cerro Porteño y tuve el privilegio de llegar a marcar en esa época a Roberto Cabaña, que Paraguay salió campeón en el 79, campeón de América. Y regresó a Roberto Cabaña de la selección. Mira, qué experiencia. Sí, sí, y ahí empezó. Y cuéntame cómo fue, por ejemplo, en América, en Sudamérica, que es un equipo conocido ahí en Paraguay. Cuéntanos los compañeros que ahí estaba, el entrenador, alguna anécdota, porque ustedes llegaron a salir campeón ahí, ¿no? Sí, en Sudamérica, en Sudamérica yo me fui, yo me fui, empecé desde el 80 en Sudamérica. Pero, te cuento cómo, yo terminaba, o sea, el equipo donde yo me biché que era el Capitán Figari, en el 80 descendió otra vez a la división de ascenso. Bueno, yo seguí jugando en diario, pero terminaba el campeonato ahí en el ascenso y yo me iba para Sudamérica, me contrató a Sudamérica. Bueno, Pedro, entonces tú llegas al Sudamérica el año 80. Cuéntas las anécdotas, los compañeros que tenía ahí y, bueno, creo que llegaron a ser campeón también, ¿cierto? Sí, la verdad que yo llegué en el 80 en Sudamérica, encontré un plantel bastante joven. En el 81 llegamos a ver una final contra Olimpia, perdimos ese campeonato. Le tuve a varios compañeros que formaban parte de la selección paraguaya de aquella selección juvenil que se clasificó a Japón, como Julio César Achucarro, José Alfonso, algunos que ya integraron la selección paraguaya, la selección juvenil paraguaya. Y fue un momento muy importante. En Sudamérica llegué a jugar hasta el 86, en el 86 yo ya no tuve, yo ya no tuve en esa oportunidad de salir campeón con ellos porque ya me transfirieron a Cerro Porteño. Y esa fue la razón por la que no pude salir campeón con ellos, pero, o sea, jugué varios partidos, también ayudé para que el equipo llegue a jugar una final. Ah, perfecto. Y ahí, ¿hay alguna anécdota ahí que tú te acuerdas con sus compañeros o no? No, hay una anécdota en la que nos fuimos a jugar la Copa Libertadores en Perú, en la cual había un compañero que se llamaba Félix Torre. Ya. Pero lo que pasa es que a veces es más jocoso decir en guaraní, pero te voy a dar como para que más o menos se entienda nomás. A ver, no, pero habla el guaraní que después traduce. Lo que pasa en esa época en el Perú estaba el famoso Sendero Luminoso, ¿te acuerdas? Sendero Luminoso. Lógico, lógico. Nosotros jugamos la final en el 81 y en el 82 llegamos a jugar la Copa Libertadores contra Esporo Hoy y Universitario de Deporte. Ya. Y en esa época había un lugar turístico en Perú y sale Félix Torre y dice si ese era el baño. Nosotros le decimos que sí. Hicimos parar el bus y él se baja. Ya. Y era una comisaría donde estaban los tombos ahí, donde estaban los tombos. Casi que se quedaron. Eso fue la verdad. Escucha. Qué buena, Pedro, qué buena. Escúchame, y después de ahí tú te vas a Cerro Porteño, que es otro club que es mucho más grande que el Sol de América, pero era ya un club donde tú ya tenías una cierta experiencia, ¿no? En el fútbol paraguayo. Cuéntas a nosotros cómo fue la llegada a Cerro Porteño. Bueno, yo me fui a Cerro Porteño en el 86, en el 86 llegué a Cerro Porteño, cuando las cosas están muy difíciles en el club Cerro Porteño, porque el equipo no salía campeón hace 10 años. Es un equipo popular acá en Paraguay, un equipo grande, más o menos parecido a la Olimpia, y la cosa era un poco bien bravo, bien bravo, porque también yo enteré ese equipo del 86 de Cerro Porteño y casi no le ganábamos a nadie. Y la hinchada, vos sabés, cuando uno juega a un equipo grande, la hinchada se te viene encima. Y luego, en una práctica, yo salí de mi casa, de mi carro, y me paré en un semáforo, y sale una persona y me dice, inútil de mierda, me dice, me apunta con una pistola. ¡Está loco! No le ganan al local. Eran más bravos, la verdad, en esa época era bravísimo Cerro Porteño. Y después llegó a Valdir Espinosa, en el 86, en el 87 llega Valdir. O le conoce a Valdir, a un gran profesional, buena persona. Empieza a tener una reunión con nosotros, a decirnos cuál es el motivo. Y también, en cada club, en cada club, en cada club donde uno juega siempre hay dos, tres jugadores que se creen que son superiores. ¿Sí o no? Ah, sí, lógico, lógico. Yo pienso que esos jugadores tenían que demostrar más. Y había un jugador, bueno, empezamos con Valdir la pretemporada, jugamos algunos partidos, empezó el campeonato oficial. En el quinto partido no le ganábamos a nadie, cinco partidos empatados, no le ganábamos a nadie. Y la cosa, y la cosa, ¿qué pasa? Y dice, Valdir llega en la práctica y ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos goles? No saben patear, no saben llegar al arco. La verdad, con Valdir era otra cosa, era distinto. La forma de cómo maneja el grupo, era mucha la diferencia. En una práctica del jugador que te iba a nombrar hace rato, de que se creían los poderosos del club, que se llamaba Javier Vidal, que era casi el dueño del club, el que hacía lo que quería. En una práctica se molestó con un compañero, él era titular, se molestó con un compañero y hubo una pelea. Entonces, él ya tuvo mucha referencia del jugador, ya tenía mucha referencia. Y él de repente dice, le llama al capitán que era justo ya que, según comentó justo, que le preguntó si Javier quiere representar al club. Y el capitán le decía que él era el referente, el que de repente estaba como para ser vendido a otro equipo. Y en ese, ya, ya, el Valdir era que trabajó la práctica y le echa al jugador. ¿Ah, le echa? Le echa al jugador, le echa al jugador que era el que se creía el hilo del dueño, le echa. La pina. Y te cuento que todos nosotros, todos los, el resto de los jugadores, nos pusimos contentos. Sí, seguro. La verdad, porque era él el que estaba jodiendo las cosas, que estaba haciendo mal las cosas. Por si no. No podíamos porque él era el más o menos el brazo del derecho del presidente. Y ahí, y ahí cambió. Ahí después Valdir empezó a hablar con el plantel y ahí empezó a cambiar las cosas. Y ahí llegaron a salir un campeón también con Cerro, tú. Sí, ese año sí salimos campeón. Ese año sí salimos campeón con Valdir. Empezamos a ganar todos los partidos. Mira, Pedro, Pedro, tú sabes que Valdir Espinosa se ha muerto, ¿no? Sí, sí, yo me enteré. Yo suelo hablar con su hijo. Con el hijo hablo siempre. Le tengo como amigo ahí en Facebook. Sí, hace poco, hace poco. Infelizmente descansó Valdir Espinosa. Pero yo no trabajé con él, pero tengo muy buenas referencias, que era una persona, un tipazo, ¿no? Era un tipo muy, aparte de ser exigente, era un tipazo como persona, ¿no? No, se ganó el cariño, se ganó el cariño del plantel y también de la gente de Cerro. Se ganó el cariño del plantel porque él terminaba el partido y los lunes teníamos asado, teníamos cerezas, teníamos todo. Y ahí se ganó el cariño. Eso, seguro. Ahí sí se ganó. Hoy es lunes, hoy es lunes, hoy sí, hoy sí hacemos lo que queremos, mañana otro día y empezamos a ganar el próximo domingo. Y hizo bien porque le salió, le salió bien, le salió bien porque salió campeón después de 10 años. Por supuesto. No, escúchame, Pedro. Y después hay una pasaje que tú te vas a Bolivia, a Oriente Petrolero, ¿no? El año 92. ¿Cómo fue? Yo en Cerro jugué hasta el 92, el 91, el 90 salimos campeón de República, que ya se llama acá, y en el 91 jugamos una final con Soldado América. En el 92, sí, me fui a Oriente Petrolero, en el 92. Ya. En el 92 me trajeron a Oriente Petrolero para refuerzo de Copa Libertadores. Pasaron cuatro meses que estuve en Bolivia y Valdir regresó a Cerro. Valdir estaba en Cerro Borteño. Ah. Y yo pregunté a un compañero para que me pase el número de Valdir, para conversar con él, para ver si había una posibilidad de que yo regrese a Cerro. Ah, perfecto. Sí, yo hablé con Valdir porque en Oriente ya las cosas no estaban tan bien económicamente, ya no nos pagaba. Y vos sabés qué difícil, cuando uno está en otro país es difícil, pues. Hay que vivir, ya estaba con la familia. Muy complicado. Y entonces era un poco difícil, entonces hablé bien con el presidente de Oriente. Antes me comuniqué con Valdir y le dije que sí, qué posibilidad había ahí. Valdir me abrió los brazos, nuevamente me abrió los brazos porque ya me conocía como jugador. Seguro. Y me dijo que sí, que me iba a tener en cuenta, que yo iba a ser el titular, como en la época del 87. Tuve que regresarlo, en tres días ya regresé, sin pensar mucho. Ya. Le dije, ahora agárrala, vamos, un dato a la ropa y nos vamos. Volvemos a Paraguay. Sí, pero mi señor no quería regresar de Santa Cruz porque Santa Cruz también era una ciudad bien bonita. Sí, bien bonita la ciudad. Es espectacular para vivir, pero cuando no se te paga. O sea, bien, que difícil. Olvídate, ya no se puede. Ahí ya no se puede. Y ahí regresé a Cerro, no. Y escúchame, entonces de Oriente Petrolero, tú vienes a Cristal. O sea, quiero regresar a Cerro. ¿Perdón? De Oriente regresé a Cerro Porteño. Volví a Cerro. Ya, y ahí tú te quedas cuánto tiempo en Cerro en esa época, ¿te acuerdas? Estuve dos meses. Dos meses me quedé. Ya, entonces la pregunta que tengo es este, ¿quién te trajo a Perú y a Sporting Cristal? ¿Quién fue este que, o sea, que hizo el trámite, todo el negocio que te trajo a Perú? Jacinto Rodríguez, cuando yo me fui a Perú me dijo que Juan Carlos Bolita venía a Paraguay a buscar jugadores. Y sale y pregunta por un medio campista y sale Jacinto y le dice, me nombra a mí, me nombra a mí para que me lleve, para que me lleve al Perú. Muy bien. Bueno, y Juan Carlos vino acá, vino acá Juan Carlos, pero buscando a otro jugador, a otro jugador. Ya. De apellido Vera, pero este jugador tenía problemas de salud, tenía problemas de salud. Y se fue a ver un partido donde jugaba Cerro Porteño con Guaraní, Juan Carlos Bolita. Ya. Pero también había una persona que me ayudó bastante, de repente, de repente vos le conocés, o Jacinto también le conoces, que es Alejandro Montani. Sí. Era un peruano que estuvo como directivo, como directivo de Cerro Porteño. Ya, sí, sí, yo sé quién es. Y Alejandro, me pregunta si yo no tenía ganas de ir a Perú. La verdad que tuve que pensar mucho porque en esa época era bien difícil. El sendero luminoso estaba acá en cada esquina y era bien difícil. Sí, la verdad que el año 93 estaba un poco menos, pero todavía había este, no, problema. En el 92 yo me fui a Marquinhos, a Cristal. Ah, ya, entonces en el 92 sí, estaba en pleno terrorismo. Llegó Juan Carlos acá en Paraguay. Llegó Juan Carlos acá en Paraguay con un papel, con un contrato sin nombre. Y me dice si, me pregunta si, qué posibilidad había de que yo me vaya al Cristal. Porque le gustaba mi forma de jugar y no hay problema, le dije. Si hay, si hay, la parte económica es buena, me voy, me muestra el contrato y me gustó. Era fabuloso, cuando estaba era bueno, era bueno. Ya, y la verdad que, y la verdad que no ha sido una mala escoja, ¿no? Porque Oblitas era el entrenador y tenía buen ojo, ¿no? Entonces, seguro que te ha visto jugar y ya te ha visto ahí en Cristal, ¿no es cierto? Sabes que tengo ganas de reírme cuando miro tu cara a Marquinhos, no sé por qué. Pero puedes reír, puedes reír, hermano, porque esas notas que estamos haciendo. Tú sabes que nosotros hemos compartido este año que jugamos juntos, ahí vamos a llegar también. Y la verdad que yo te admiro como persona, como jugador, ni hablar, ¿no? O sea, un jugador experimentado que sabía posicionarse bien. Uno de los mejores, te lo digo así para que sepas, de supuesto, uno de los mejores que he jugado. Entonces, tú llegas a Cristal, ya listo. Entonces, tú vienes y ya empiezas jugando desde el inicio del año o llegó a la mitad. No, yo llegué un sábado. Yo llegué un sábado a Perú y el domingo jugaba el equipo. El equipo jugaba el domingo y yo me fui al estadio. El equipo jugó contra San Agustín. Nunca había un equipo que se llamaba San Agustín. Sí, había. Pero, después, termina el partido, el equipo ganó 3-1, 4-1. Cristal ganó a San Agustín. Pero era un baile, era un baile, la verdad. Con buenísimos jugadores. Y después yo salgo de la cancha y llego al hotel. Y le llamo a mi señora, le digo a mi señora, no sé por qué me trae este técnico acá en Cristal. El equipo juega de menudo. ¿Dónde, dónde yo voy a entrar? ¿Dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a entrar si este equipo juega? Y después llega el martes y le pregunto a Juan Carlos, Juan Carlos, parece que te equivocaste, jugador, porque el equipo juega de maravilla. O sea, no sé si por aquí me trajiste, le pregunté. Está loco, está loco. Está loco, concha de tu madre. Yo tengo un lugar para vos en el equipo. Practica nomás, me dice. Practica nomás, me dice. No me conocí como es Juan Carlos. Practica nomás, me dice. Ya, Juan Carlos, no me ha problema. Voy a practicar. Pucha, empecé a meter, como dicen los peruanos, empecé a meter tabas. Puta, le levantaba a Chorrio. A todo lo que he encontrado por mi camino, le levantaba encima mío. Para que me tenga en cuenta. Jorge, tenía que ganar su puesto, ¿no? Claro, claro. Entonces, hoy me pensé y dije, no, ahora sí. Ahora me van a conocer. Y ahí empecé a meter fuerza. También le veía, la verdad que le veía al equipo un poco frío. No, jugando bien al fútbol, pero eran, o sea, no había uno que mande a la mierda. No había uno que entre fuerte, sacaban las piernas. Y eso me molestó. También me molestó. Porque técnicamente eran bien dotados, ¿no? Exquisitos, con la pelota en los pies. Maravilla, estaba Pablo Segar, Roberto Palacio. Flavio Maestri. Estaba Percio Ligares. El único malo era Leo Roja. Y mira, y mira que Leo también era bravo. El tío lo hacía respetar ahí, ¿sí o no? Sí, el tío sí lo hacía respetar. Sí, mostraba también. El campeonato, o sea, según Juan Carlos, hubo pausa. Hubo pausa para, no sé por qué. Porque ahí empezamos, empezaron a contratar a los equipos. Y ahí me dio Juan Carlos. Era agosto, era agosto, más o menos agosto. En agosto, pues yo llegué en cristal. En agosto. Había un receso. Había un receso. Ah, perfecto. Entonces, Pedro, ahora, mira, ahora vienen unas preguntas del internauta que hicieron este directo para que tú contestes, ¿ya? Michelle, te pregunta, ¿podría contar cómo llegó a Cristal y qué detalle? Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Que ha sido Oblita, ¿no? Pero cuenta para Michelle. Michelle, yo me fui gracias a la gestión que hizo Juan Carlos Oblitas. Pero también tengo que agradecerle al amigo Jacinto Rodríguez, que en esa época era portero del Sport Boy. Él se comunicó, Juan Carlos se comunicó, le preguntó a Jacinto. Y bueno, pero el que hizo todo fue Juan Carlos Oblitas, porque vino hasta Paraguay a buscar jugadores. Bueno, perfecto. Freddy Esquivel. Para él, para ti, ¿cuál fue la mejor versión de Sporting Cristal? Saludo a los ídolos. La mejor versión para mí fue la del 96, 97. 97. Tú has salido campeón 94, 95, 96. Exacto. Entonces, quiero que cuente de los títulos, o sea, iniciando del primer, 94, después dos veces campeón, después tres veces, o sea. A ver, cuéntanos algo, ¿se mantuvo el mismo plantel, o ha cambiado de jugadores, y cómo fue este tricampeonato? Bueno, el plantel no cambió mucho desde el 92 que yo llegué al Cristal. Se mantuvo, salieron algunos jugadores, o sea, no salieron a los jugadores, o sea, llegaron nuevos jugadores. Inclusive, en esa época del 92, Norberto Solano no se le tuvo en cuenta, y tuvo que ir en el 93 al municipal, ¿te acuerdas cuando vos llegaste en el 93? Entonces, que Solano no estuvo con nosotros, estuvo jugando en el municipio. Sí, se fue a Muni. Por eso, y después regresó. Algunos jugadores, o sea, no, todos se fueron. Siempre se mantuvo el mismo plantel. Ajá. Se jugó con el mismo plantel. Inclusive, en esa época, en el 92 salió Olita de Cristal, en el 93 le llegó a Maral. A Maral, sí. Le trajo a Yulinho, y te trajo a vos, y a otro más, a otro más. En el 94 regresa otra vez Juan Carlos. Ah, ya. Juan Carlos regresó otra vez en el 94, pero estábamos en el mismo plantel. Y él, o sea, llegó otro, o sea, llegaron dos, tres jugadores más. Llegaron dos, tres jugadores, pero él armó un equipo, o sea, mirando a los jugadores de la época del 91, 92, 93, conformó el equipo. Y mezcló, o sea, él llegó Valerio y compañía en el 93, 94, en el 94. En el 94. No, la verdad que ese equipo, el tricampeonato de ustedes ha sido, bueno, ahí está, ¿no? O sea, marcó una época ahí en Cristal. Ahora, pregunta del internauta de nuevo. Arturo, si tu mejor campaña con Cristal fue en la Copa Libertadores del año 97, ¿dónde ustedes salieron subcampeón? Bueno, mi mejor campaña, yo pienso que fueron las del 94, 95, 96, 97, pero llegamos a la punta que era en el 97, la final de la Copa Libertadores. Sí, máximo. En un punto bien alto, en donde yo pienso que, no me quiero calificar yo mismo, pero yo pienso que el grupo en general, lo que conformamos el plantel desde el 94 hasta el 97, yo pienso que todos alcanzamos el mismo nivel. Todos colaboraron para llegar a la final, ¿no es cierto? Y perdieron contra Cruzeiro, que también era un equipazo, ¿no, Pedro? Era un equipazo, era un equipazo. Cruzeiro también era un equipazo. Sí, la verdad que, bueno, eso pasa, ¿no? Porque siempre ahí están los dos mejores, ¿no? Pablo, te pregunta, su experiencia, o sea, que tú, ¿cómo te sentiste tu experiencia en la final de la Copa Libertadores? O sea, jugó en Lima primero y después allá, ¿no? O fue viceversa. Yo creo, yo quiero, eso es una cosa que a veces siempre, cuando me preguntan los periodistas, siempre digo, ¿qué cristal? Primero aprendió, primero aprendió a jugar de una manera en los partidos internacionales, porque nosotros en cada año participábamos, pero no pasaba. A veces llegábamos hasta cuarto de final, octavo de final, pero no llegábamos. Y entonces yo siempre le decía a los compañeros que llegaban, o lo que estábamos ahí siempre, que eso no tenían que servir para más adelante, para más adelante, para tratar de que no nos pase más, que no suceda lo que está pasando ahora, para los próximos compromisos. Yo pienso que, yo pienso que ellos, ellos comprendieron lo que yo les quise decir a mis compañeros, pero porque vos me conocés, como yo era como persona, como capitán, que yo hablaba mucho con los compañeros, y yo pienso que ellos aceptaron, o sea, comprendieron, y por esa fue la razón por la cual Sporting llegó a un punto, al punto final del 97, jugando una final. ¿Cómo fue los dos partidos? ¿Primero jugaron en Lima, o en Brasil? Bueno, primero jugamos en Lima, en Lima empatamos 0 a 0, y el problema, el problema es que el partido que nosotros hemos jugado contra Racing en Lima, en la cual ganamos 4 a 1, inocentemente se nos expulsa Coyote Rivera y Amoaco, que eran los jugadores bien rápidos, y ahí perdimos velocidad para el primer partido final que jugamos en Lima. No teníamos, inclusive yo creo que debutó Vázquez, Vázquez lateral izquierdo, me parece que debutó también contra Cruzeiro, pero no era momento para eso. Creo que ha sido bien disputado, porque allá en Brasil perdieron 1 a 0, ¿no? Sí, allá perdimos 1 a 0, pero perdimos 1 a 0 porque si nosotros hacíamos el gol que se perdió Julinho, yo pienso que nosotros éramos los campeones. Sinceramente, nosotros éramos los campeones. Si Julinho convertía ese gol, nosotros éramos los campeones. Sí, la verdad que son cosas que pasan, Hugo no te perdona, tú sabes más que yo porque tú eres bien mayor que yo. Así mismo. Los hinchas internacionales de Esporte en Cristal, mira, ¿con qué compañero del Esporte en Cristal se comunica más? O sea, no sé si antes o ahora te comunicas con alguien aquí todavía, Pedro. Anteriormente le tenía a un gran amigo, un hermano para mí que era el famoso Jorge Soto. Jorge Soto, con él siempre andaba, con él siempre andaba, con la familia, con su, nos reuníamos en su casa, con los padres, con la señora, con los hijos, siempre estamos. Y ahora, más a veces he conversado con Roberto Palacio, estoy en contacto con, con el machi, anteayer fue su cumpleaños, Martín Hidalgo, el Coyote Rivera, siempre trato de hablar con la gente. Pero, es lo que siempre yo digo, ¿no? Porque a los amigos de verdad no necesitan hablar mucho tiempo porque, ¿cuánto tiempo no hablaba contigo? Sí, la verdad, hace más o menos como 80 años por ahí. No tanto, pero, o fácil como 6 años, 7 años, pero, son cosas que pasan, ¿no? En el mundo que tanto corrido estamos, entonces, pero, el respeto, el cariño a uno, siempre nos guardamos. Por eso tú dices, ¿no? Que tú no puedes mirar mi cara que empieza a reír. Por algo será, ¿no? Es cierto eso, Marquinhos, ¿de qué te sirve después que no esté así como nos pasó a nosotros con Valerio o con Manuel, ¿verdad? Que de repente uno quiere llegar a saludarlo, pero ya no están, ya no están. Yo pienso que acá, acá como siempre, acá nosotros tenemos un grupo de jugadores de Cerro Porteño en la cual siempre nos decimos en vida, hermano, en vida, tenemos que saludarnos, no después. Verdad. Incluso yo, este, creo que esa es una entrevista que estamos haciendo que me da mucho gusto porque la gente de Cristal está preguntando. Incluso Alberto Castillo te pregunta, si tú sigues el equipo de Cristal actual, o sea, en el campeonato, ¿y a quién ve como posible reemplazante tuyo o quién recomendarías? Bueno, yo le sigo, yo le sigo al equipo siempre, siempre, desde que vine acá a Paraguay en el 99, desde el 2000, siempre le sigo al equipo, porque tengo también mucha amistad de grupos de barras que están ahí en redes sociales y ellos se contactan siempre conmigo y la verdad que ahora no encuentro, dicen que Casulo es el inmediato que está más o menos parecido, o sea, se parece a mi forma de jugar, pero está bien, yo reconozco, pero él no salió tricampeón, o sea, no hizo lo que yo hice, hace lo que quiero llegar. Son características diferentes, o sea, el mismo puesto, pero son juegos diferentes, pero, y por ejemplo, si tú fueras, o sea, más o menos una idea de un jugador que te parecías como jugabas tú. No, la verdad acá en Paraguay hay bastantes, bastantes jugadores bien parecidos que de repente pueden ser de mucha utilidad del equipo, pero lo que pasa Marco es que ellos, yo cuando estuve cuando él estaba de como se dice de gerente deportivo, el que salió, no me acuerdo el nombre, ahí yo me comuniqué, vino acá Cristal y me comuniqué con él, hablé con él y le dije que acá también hay jugadores buenos en mi posición. Creo que era Benavides, creo, ¿no? Exacto, Benavides, sí, Benavides, Benavides. Yo hablé con él, inclusive le mandé todo mi correo, le mandé algunos algunos videos del jugador, pero en ningún momento me contestó, no, de verdad, yo quería, yo a veces también al costado de la cancha le quiero ayudar al equipo, en lo que sea. Y Pedro, después, el año 98, o sea, ya no estás en Cristal, te vas a Libertad, o sea, regresas a Paraguay. Y en el 98, después de la final de la Copa Libertadores, una salió Marcaría, después en el 98 se mantuvo el mismo plantel, y ahora en algunos técnicos, primero llegó Arrué, después llegó un tal Chiqui García, que a mi parecer no sabía ni dónde estaba, dónde estaba pisando, también no pasó nada, y en ese interín yo creo que hubo un problema, yo tuve un problema no grave con él, simplemente le pregunté si por qué no me ponen en el equipo en un partido por Copa Libertadores jugando en la cancha de Vélez contra River, me ponen el suplente, y el equipo está perdiendo 2-0, y me llama y me dice que yo entre a solucionar, ¿por qué yo tengo que entrar a solucionar si lo que tienes que lo que tienes que meter es un delantero para poder empatar, le dije. Y la verdad, ¿por qué me meten a decir, no sé yo por qué me eligió a mí para que yo, yo no soy delantero goleador, nada. ¿Quién era el entrenador? Era un tal Chiqui García, Chiqui García. Ah, Chiqui García, no, no conozco. Yo también, o sea, le conocí ahí en Cristal. Ya. No sé, de repente él habrá comunicado algo a la directiva y en dos semanas, en dos semanas, o sea, seguía platicando en Cristal. Después de dos semanas me llama, tú le conoces a Alfonso Grado, ¿no? Pues seguro. Alfonso Grado no me llama ni en la oficina, me llama, no conocí la piscina que quedaba detrás del vestuario. Sí. Me llama a mí, me llama Alfonso Grado ahí en la piscina para ir a conversar en la piscina y le dije a Alfonso, ¿por qué acá? ¿Qué pasa don Alfonso? Me dice, pero me dice, nosotros queremos cancelar el contrato contigo, me dice, ¿por qué me dice acá don Alfonso? ¿Por qué nos vamos a la oficina a conversar bien? ¿Qué es lo que pasa? Le dije, no, te pregunto, no, no, te estoy diciendo que queremos cancelar. No, 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 es lo que yo le di al Sporting Cristal siendo capitán, salir tricampeón o a una final de Copa Libertadores que te llegue ahí al lado de una pileta que te diga que no, que mi contrato fue cancelado por el rumbo. Sí. Ahora, es la segunda, a la segunda persona que le estoy contando. Nunca conté porque también le tengo en mi corazón al Sporting Cristal, la verdad. Yo le debo mucho al Cristal. Pedro, Pedro, escúchame, como yo he dicho al inicio de esta entrevista, este programa es para que tú cuentes cosas que la gente no sepa. O sea, no está hablando mal de nadie, está diciendo cómo te has sentido, cómo salió de Cristal y nada más. Tranquilo, o sea, son cosas que yo tampoco sabía y la verdad que me da mucha pena de esa manera que ha salido, ¿no? Pero lo importante es que la gente de Cristal te quiere mucho y la verdad que ellos van a seguir te queriendo porque todo lo que tú ha hecho y por ellos. Yo regresé acá en Paraguay, primero me fui a hacer práctica en el club Cerro Porteño, primero regresé a hacer práctica en Cerro Porteño porque quería seguir jugando, quería seguir demostrando que sí podía todavía y me fui a Cerro y jugábamos un amistoso, Cerro tenía un amistoso contra Libertad y yo jugué por Cerro Porteño todo el partido y creo que empatamos dos y termina la práctica y me llama el técnico de Cerro Porteño me llama el técnico y me dice que sí me gustó que a él le gustaba con la manera que yo seguía jugando al fútbol pero que lastimosamente ya no había cupo ya no había cupo para para integrar el grupo de jugadores y en ese entonces el técnico de Libertad era Rolando Chilaver que fue mi compañero en la selección en la selección paraguaya en la selección juvenil paraguaya y me fui conversando con él si qué posibilidad había que yo que le pedí permiso para que yo me vaya a practicar con él con ellos en Libertad y enseguida me dijo que no tranquilo vení yo tengo que tener en cuenta si hoy demostraste que eres un buen jugador todavía me dice y que no hay problema vení que me vaya que me presente al día siguiente y me fui a Libertad al día siguiente a practicar y de ahí me quedé en Libertad todo ese año ah perfecto pero lastimosamente ese equipo de Libertad bajó no pero eso eso qué vas a hacer cuando uno hace una buena campaña este bueno yo solo pues no puedo hacer nada también somos es verdad ahora ahora escúchame y el último flu que por lo menos tengo acá es que tú estuviste en 99 en Pesquero cuéntanos cómo te fue ahí cómo llegó ahí a Pesquero me llamó un empresario un amigo un amigo empresario me llamó y me dijo sobre la posibilidad de ir a Pesquero porque él habló con el presidente yo creo que era no me acuerdo y me dijo que quería contar conmigo en Pesquero y yo me voy y me voy a ir tenía pues el rencor de querer jugar contra el esporte ingresal y aparte Pedro Pesquero siempre montaba buenos equipos sí siempre tenía ahí el técnico era Ramón Mifle y llegué ahí Ramón Mifle un gustoso personaje sí personaje buena persona la verdad buen profesional sí la verdad que sí cuéntanos cómo fue este año el Pesquero ha ido bien más o menos en Pesquero la cosa iba bastante bien y no sé qué fue lo que pasó también en la parte económica porque había momentos que o sea donde tenía que pagarnos y no había no había como el presidente no sé dónde se metió o sea desaparecieron toda la gente toda la gente desapareció y yo yo estaba yo estaba viviendo en un hotel y no sabía ni cómo iba a parar el hotel pero lo más bonito de repente la hinchada del Sporting están están escuchando viendo lo que lo que le voy a te voy a decir digamos había un partido un partido hizo un partido excelente contra Universitario estaba Chino del Solar estaba Carranza y compañía era un buen equipo Universitario yo pienso que ese año salieron los campeones ellos sí salió campeón sí le ganamos 2-0 a Universitario mira y pasaron después 12 partidos más el partido iba a ser contra el Sporting Cristal allá en Chimbote en Chimbote ya yo me tenía una gana la verdad me tenía una gana de mi botín se le pasaba limpiaba bien vos 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 Marquinhos que llegó llegó esa semana y me entró me entró en la cabeza eso de no querer no querer entrar y jugar contra el Sporting Cristal mira cómo es se conmove uno estaba estaba ilusionado emocionado estaba de querer seguir demostrando que yo podía todavía por lo que me hicieron por lo que me hicieron por eso después pasaron unos días llegó la última práctica de fútbol me acerco a Ramón a Ramón me acerco y le digo profe yo este partido no quiero que cuentes con Mio ¿por qué? me dice si vos sos el capitán vos la gente de Cristal te tiene miedo lo que pasa es que de repente si yo entro voy a querer demostrar más de lo que soy la cabeza se me va a llenar de sangre voy a meter más patadas de repente salgo expulsado y perjudico al equipo de repente perjudico al equipo porque así vos conoces como es el fútbol uno entra pero pensando tranquilo pero cuando va pasando los minutos ya es bien difícil y después yo le dije a Ramón la última práctica era lleno de periodistas lleno de periodistas sin voto preguntando preguntándome de todo qué iba a pasar conmigo si yo le tenía que enfrentar a Cristal voy a hacer normal un partido normal para mí 90 minutos y punto pase lo que pase el resultado si perdemos si le ganamos va a ser igual y la verdad y le dije a Ramón Ramón yo voy a practicar pero 20-30 minutos de repente me voy a hacer lesionado para no jugar contra Cristal me gusta me gusta tu forma de ser porque soy bien sincero y la verdad lo que me está diciendo de repente yo tengo otra forma quiero demostrar otra cosa y le perjudico al equipo es verdad y ahí voy a ser lesionado y salgo y de repente me van a preguntar si vas a estar para el domingo si voy a estar por el domingo y llegó el domingo el día del partido estaba me he visto titular hago calentamiento y en pleno calentamiento hice un pique y supuestamente la rodilla se me quedó abandoné abandoné el calentamiento pero estábamos calentando 12 lógico sí porque ya el otro ya estaba preparado está bien al final no ha jugado entonces la verdad que no quise jugar contra la puerta en guitarra no quise jugar porque de repente le he prohibido pero fue un lindo partido porque salió empatado 0 a 0 el partido fue un lindo partido tranquilo Pedro yo creo que tiene razón los sentimientos pero más que todo la gente te quiere mucho tanto que estaban pidiendo que entrevistara a ti a Ferreira también tengo que conseguir el teléfono de él y la verdad que ha sido buenísima la nota y lo que quiero decir para terminar contigo tú ya eres entrenador ¿no es cierto? sí yo ya estudié para ser entrenador inclusive ya me fui a trabajar en Perú en la Copa Perú para ir ganando experiencia ya y ahora por ejemplo este tú ya este año estoy sin equipo el año pasado sí estaba trabajando en un equipo acá de provincia de Paraguay llegamos hasta la semifinal y perdimos la semifinal ¿y te gustaría entrenar a Cristal? como si me pego un equipo por ahí no pero ¿te gustaría entrenar a Cristal? me gustaría llegar a Cristal la verdad me gustaría llegar siempre inclusive cuando estaba de navidad yo le dije le mandé mi currículum para que me tenga en cuenta para trabajar en las divisiones menores para enseñar primeramente a a los chicos y a poco ahí llegando así como llegó Pablo que empezó trabajando en la reserva y llegó a la primera de Cristal muy bien yo creo que tú tienes ahí las puertas abiertas y ojalá que un día llegue Pedro Garay la verdad que no sé cómo agradecerte me gustaría mucho estar mano a mano así no personalmente pero como estamos en cuarentena que la gente tiene que entender que hay que quedarse en casa hay que cuidarse pero de todas maneras Pedro tú sabes que yo te estimo mucho como amigo como jugador como persona más que todo porque tú has participado de cuando yo y Rosángela te acuerdas que cambiamos la alianza en la casa tú y la señora estuvo con nosotros entonces tú sabes que yo te quiero mucho y te deseo lo mejor a ti bueno Martín agradecerte por la entrevista yo pienso que no creo que sea la última vez que estemos en contacto siempre vamos a tener un que lo vi por supuesto ahora sí vamos a tener más seguido pero digo de entrevista me gustaría haber sido así sentado o sea personalmente pero la situación nos pide eso y a los hinchas o sea que están viendo que están viendo el reportaje que me está haciendo mi agradecimiento por todos los elogios que siempre a veces leo veo en las redes sociales que hacen para mi persona estoy muy agradecido por todo eso y ojalá que algún día estemos ahí nuevamente por el esporte inglesial ya no jugando pero aunque sea enseñando por supuesto Pedro la verdad que te deseo lo mejor gracias Marquinhos y un gran abrazo saludos a la familia un beso a Giselle también muchas gracias a ella que se comporte bien que no te dejes salir de la casa porque ya está muy viejito tú no puedes salir de la casa entonces estamos en contacto siempre ya Pedro muchas gracias un fuerte abrazo cuídate vale gracias Tiro Libre llegó gracias a Green Line vehículos eléctricos chau chau chau